noticias de venezuela iván simonovic tras la ratificación de padrino lópez y hernández lares hizo una pregunta un cuestionamiento alguna duda de con quién es que hay que negociar noticias actuales 24 7 noticias al instante señores esto es dando a entender que de verdad la negociación no es con nicolás maduro es contra estos dos líderes que quienes son los que dirigen la cúpula militar en venezuela si padrino lópez lograra obedecer a maría corina machado y hernández lares pues hay que decir adiós a nicolás maduro ya padrino lópez ha sido ratificado por nueve años consecutivos la noche de este viernes iván simonovic hecho comisionado especial del gobierno interino de juan guaidó cuestionó la ratificación de vladimir padrino lópez como ministro de defensa y de domingo hernández lares como comandante general de seofán vladimir padrino domingo hernández entre los inamovibles de la cúpula de la ffa alguna duda de con quién es que hay que negociar cuestionaron en una situación de rehén se negocia con quien tiene las armas y el poder no con los que ellos envían escribió en su cuenta de twitter nicolás maduro lideró este viernes el ascenso conjunto al grado de tenientes y tenientes de corbeta en las categorías de oficiales de comando técnicos y tropas de los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana fan en ese contexto nicolás maduro ratificó al general en jefe vladimir padrino lópez como ministro de defensa ratificó a vladimir padrino lópez supuestamente como dijo maduro hombre honesto leal y luchador y pidió todo el apoyo para su ministro que es objeto de ataque diario de la canalla de la derecha y el imperialismo sostuvo maduro durante su discurso quiere decir que en el momento que maduro intente destituir a vladimir padrino lópez no le irá muy bien entonces sería como que le tienen temor a los altos mandos militares como hernández lares y padrino lópez comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo